Según datos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en los últimos dos años los accidentes de tránsito han aumentado. En 2015 ocurrieron 33.673 accidentes de tránsito y en 2016 se dieron 40.000. De estos, 4.560 personas resultaron lesionadas y 776 fallecieron. El tema de los accidentes de tránsito es un problema que últimamente se ha incrementado, está en la preocupación de todas las personas, principalmente porque los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte violenta en el país, incluso superado por las tasas de homicidio. El problema de la accidentabilidad es un problema de salud pública, es un problema que está a nivel mundial y son los jóvenes los que están principalmente afectados. Entonces para nosotros, dentro de nuestras acciones como PUDE, está el promover una cultura de prevención. No queremos más accidentes de tránsito, no queremos que más familias pasen por el dolor de perder a un ser querido. Podemos cometer muchos errores en el día a día, ya sea en el rol que tenemos como peatón, que vamos cruzando una calle o caminando en la acera, o como conductores o como pasajeros de vehículos que a veces nos ponemos rebeldes a no ponernos un cinturón de seguridad en el asiento de atrás, por ejemplo. Entonces realmente es importante que tengamos la información, pero que además estemos cada vez más abiertos a hacer cambios. En 2016, el Ministerio de Salud gastó más de un millón de dólares en atención a víctimas por accidentes de tránsito. Por tal razón, empresas privadas se suman a la campaña de prevención de este problema de salud pública. Casa Pela tiene una visión de sostenibilidad, donde el tema de seguridad vial es un tema clave, que tiene que ver con nuestros impactos como empresa, pero también tiene que ver con la problemática del país y que nosotros, como empresa responsable, debemos de sumarnos a los esfuerzos. Entonces creemos importante que Casa Pela, desde el punto de responsabilidad social, tome acciones, tome esfuerzos, tome alianzas, que vayan en pro a la reducción de una problemática sentida a nivel nacional. La cantidad de muertos que están habiendo en las calles es algo que preocupa profundamente a Andiva, a sus asociados. Nosotros pertenecemos también como Cámara a COSEP y estamos trabajando con el presidente del COSEP para desarrollar un plan preventivo junto con la policía, apoyando como sociedad civil a este tema tan importante para toda la sociedad. Parte de las recomendaciones del diálogo se enfocaron en acciones que podrían desarrollarse en pro de la prevención de los accidentes. Entre ellas, realizar acciones de educación vial como medida de prevención para todos los niveles y sectores y establecer esfuerzos entre diferentes actores para el desarrollo de campañas permanentes que motiven la reflexión, sensibilización y educación. Margin Pozo, NotiVoz.